¿Puedo ver? Hola 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 Lucas ¡Feliz Navidad! Hola ¿Cómo estás Lucas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Comiendo ¿Qué estás comiendo Lucas? Un sándwich Me encantan los sándwiches En especial con así jamón muy grueso Y queso Y alcaparras y aceitunas Yo soy aceitunas Yo mejor soy aceitunas Pero las aceitunas son muy buenas Lucas a mí me encantan ¿Cómo estás Lucas? ¿Bien? ¿Cuál está para llegar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Reintitín? ¿Reintitín? Espera, es que estoy en una llamada Espérame ¿Qué estás hablando, gata? Estoy hablando con Lucas ¿Dónde está el niño que conozco? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Reintitín? Regresa a trabajar, por favor Estoy... No estoy en una llamada Bueno, Lucas Me interrumpieron un poco Esta por hoy Estamos trabajando mucho Está bien Está bien Trabajando mucho Mucho, mucho, mucho Aquí no hay burocracia ¿Qué es lo que es burocracia? No tengo idea Bueno, venimos aquí Es burocracia Y cuando sepas que es burocracia Di Eso no sucede En el taller de Santa No sé Lucas, te deseo una muy feliz Navidad Ya la recibí tu cartita Y ve que es algo Vale Ya sé qué es, lo voy a decir Pero te vi que tiene mucha agua ¿Correcto? Mucha agua Mucha agua Lo que quieres Ah No ¿Te pareces a tu mamá? ¿Puedes decir así? ¿Tú creías que tu mamá estuvo en la lista mala un rato? ¡Ey! Ya estoy en la lista buena, Santa Perdón, perdón Estoy ventilando aquí cosas de tu mamá Pero es que a veces no se portó como niña buena Pero su papá es más malo de pronto, Santa ¿Le vas a traer algo extraño? Te trajeron carbón, Mati Le voy a llevar algo a un niño que anda por ahí Según lo escuché porque me dijo rintintín Un niño que se llama Kevin Ah, sí Sí ¿Está por ahí Kevin? Nope Oh, bueno, me lo saludan mucho, ¿ok? Oye, no me tomes de mi celular Ok Sí Vale ¿Qué tal? Santa, apúrate, Santa Perdón, me tengo que ir, Lucas, ¿ok? Ok, vale Bye Te mando un abrazo y te deseo una feliz Navidad a ti y a todos ahí ¡Feliz Navidad, Santa! Vale Todos, básicamente Bye 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 ¡Feliz Navidad! Bye Órale ¿Qué tal, Lucas? Ya se había tardado en hablarte No, ya Lo había dicho que se llamaba antes esta vez Normalmente llega como después de Navidad ¿Cómo va a llegar después de Navidad? O sea, me llama después de Navidad Pero él recibe todos los mensajes Acuérdate Pues sí He's like telepathic with papers I don't know how he does it Maybe his elves come and just take a picture I don't know How would he take a picture if he's not there? No, the elves Oh Yeah, maybe the elves come When? Whenever the letter is ready They come and take a picture of it I don't think they would have cell phones We don't know their system But the thing is that he got it Oh, who knows He's magic, I guess Yeah, yeah For sure they've got a magic system Ajá A magic Yeah A magic 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 Bueno, pues ya quedó tu llamada Asegura Ya tienes asegurado algo Sí And then we'll do it again It will never go Ya, sí ¿Por qué? Bueno, papá fue a imprimir lo de la visa justo Ah, pues sí Bueno Anyway We don't care about it anymore ¿Por qué? Porque a mí ya Nunca la agrada Y nunca la agrada Vamos a tener fe que el año que entras y la agar Ah, la agrada ¿Por qué no hay? Bueno Ay, Lucas Y no, no pierdas la esperanza Eso es lo único Lo último It's been like six years Así es, este niño Mira, viene llegando Viene llegando No, no I lost all hope Yeah Anyway Let's go Let's go Let's go Let's go